Yo creo que en días como hoy se confirma que el gobierno está mirando el canal Volver. Ayer lo decía creo que Ana Mariana Zubik. ¿Vieron la película Goodbye Lenin? Gran película, gran película. Es una señora alemana, socialista, de izquierda, que entra en coma justo antes de que se derrumba el muro, el muro de Berlín. Y cuando despierta el socialismo ya se había caído. Ya era todo capitalista en Alemania. Entonces, ¿qué hace el hijo? Le tapa la realidad, le oculta la realidad. Le cierra la ventana para que no vea McDonald's. Le tapa el cartel de Coca-Cola. Le pone videos de noticieros viejos. Es muy buena la película. Lo mismo pasa, yo creo, en la Argentina con el peronismo. Es como Goodbye Perón. Vivimos en un eterno Goodbye Perón. Primero de julio, 8 de octubre, 17 de octubre. Vivimos despidiendo e interpretando a Perón. El mundo discute, como decía Lucas el otro día, robótica, big data, inteligencia artificial, bitcoin, criptomoneda. Acá discutimos qué hubiera dicho Perón del coronavirus. Yo qué sé, qué hubiera dicho Perón del coronavirus. No tengo la... Estamos enfermos del pasado, muchachos. Veo todos los portales, las últimas horas de vida de Perón. Hoy veía Infobae. No tengo nada contra Infobae, al contrario. Avancemos. ¿Vamos a estar toda la vida recordando a Perón? Estamos atrapados en el país que fuimos o en el país que pudimos saber si somos un tango, ¿viste? Somos un tango. Argentina se convirtió en un país en blanco y negro. Perú vuela por un costado, Paraguay nos pasa por el otro, Chile ya nos pasó, Colombia avanza. Y Argentina habla de Perón. Yo no tengo nada contra Perón, al contrario, pero me parece tan de naftalina. Tan de naftalina. Y lo peor de todo es que el kirchnerismo ni siquiera reivindica el primer peronismo. ¿Cuál es la bandera por excelencia que proclama el peronismo original? El original, no el que vino después. La justicia social, la movilidad social ascendente. O sea, el obrero, el laburante que se convierte en clase media. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Todo lo contrario. Destruyó la clase media. Destruyó la movilidad social ascendente. Pauperizó a la sociedad argentina como nunca antes. Ayer te contaba que la mitad de los hogares en Argentina ganan menos de 60.000 pesos por mes. O sea, si ganás más de 85.000 pesos, formás parte del 10% más rico. O sea, si tu ingreso es 500 dólares, estás entre el 10% que más gana. Mirá lo que hicieron con el salario mínimo. Chile, 440 dólares. Uruguay, 420 dólares. El mínimo, ¿eh? Ecuador, 400 dólares. Bolivia, 300 dólares. Colombia, 260 dólares. Perú, 250 dólares. Brasil, 200 dólares. Argentina, 143 dólares. Y último está Venezuela con un dólar. Esto se llama romper a la clase media en mil pedazos. Todo lo contrario de lo que decía Perón. En nombre del peronismo hicieron pelota el tejido social argentino. Entonces, con todo respeto, dejemos a Perón en paz. ¿Por qué no lo dejan en paz un poquito? Dejen a Perón tranquilo. No lo usen más. No sean cínicos. No sean insolentes. No sean atrevidos. Si Perón resucita y ve esto, le haría vergüenza. Si Evita resucita y ve que hay 20 millones de pobres, con 31 millones de planes, le pega una patada en el trasero tremenda. Tremenda. Mirá lo que está pasando en la clase media. Dipache ahora lo va a explicar mucho mejor. La vuelta de las segundas marcas. Siete de cada diez argentinos, seguramente estás vos ahí adentro, de clase media, cambiaron la marca que preferían por otra más barata. O sea, salió la Serenísima, entró la Martona. Salió Coca, entró Manaos. Yo me acuerdo, ¿te acordás de Cristina que se quejaba porque con Macri la gente consumía pindonga y cuchuflito? ¿Alguien vio la película... Pula polla que sos cinéfilo. ¿Alguien vio la película Goodball Lenin? ¿Goodball Lenin? Sí, la vieron, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte donde iban a esos lugares donde en la Unión Soviética compraban y no había marcas, había dos o tres tarritos y podías llevarte nada más que uno? Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad de cosas que quiere. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie la pindonga, el chuflito, marcas que nunca nadie conoció y hasta te venden productos que dicen en lugar de leche producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? ¿Esto es capitalismo? No, 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 no. No, 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 esto no es capitalismo. Dios mío, parece la descripción de la Argentina actual. Actual, actual. Porque esto hicieron, es verdad lo que dice Cristina, esto de hace dos años, pero aplica para la actualidad, destrozaron todo. Marca la pindonga, marca el cuchuflito, no hay capitalismo, es lo que está pasando ahora. Prepagas, 3 millones de personas abandonaron la salud privada entre 2018 y 2021. Colegio privado, entre 2020 y 2021 la caída de la matrícula 10%. O sea, uno de cada 10 pibes salió del sistema privado. Expensas, 20% de morosidad. Gimnasios, perdieron el 60% de sus clientes. Salario, hace 38 meses que los salarios pierden contra la inflación. ¿Qué diría Perón de esto? ¿Qué diría Perón de esto? ¿Esto es justicialismo? ¿Esto es justicia social? La pindonga es justicia social. ¿Esto es dignidad? ¿Esto es progreso? Y lo peor de todo es que el presidente hace unos días sentenció el destino de la Argentina. Escuchá. Estimados amigos, para mí es un honor poder participar en este encuentro organizado por el Foro Económico de San Francisco. En la pandemia han crecido la pobreza, la falta de trabajo, las necesidades de un mundo que lejos está de estar desarrollado. No hablo solamente del mundo de los países más necesitados. Hablo también de esos países de renta media, entre los que están las... Países a los que siempre se los trata, como si fueran países desarrollados, pero que cada vez se parecen más a los países pobres. Y allí la comunidad internacional debe tomar medidas que tienen que ver con el potencial desarrollo que estos países de renta media pueden lograr. Claro, lo que dice es Argentina se parece cada vez más a un país pobre. Pero lo dijo como una sentencia. Lo dijo como algo que no parece estar dispuesto a modificar. Lo dijo como algo que no lo escandaliza. Argentina se parece cada vez más a un país pobre. No, Argentina ya es un país pobre, presidente. Por culpa de ustedes. Lo dijo como si fuera un destino, ¿viste? Esto es lo que está haciendo el kirchnerismo. Nos está convenciendo a todos de que la Argentina tiene que ser inevitablemente un país pobre. Y lo va a ser. Argentina no era eso. Yo creo que por momentos el kirchnerismo quiere un país sin clase media, sin ascenso social, sin trabajo privado, sin poder viajar, sin poder crecer, sin poder estudiar, sin poder progresar. Una pobreza cada vez más dependiente del Estado. Formosa, Santa Cruz. Es la pobreza como destino natural de la Argentina. Es terrible. ¿Cómo? Argentina va a ser pobre. Es hacerle creer a la gente que ya no hay nada para hacer. Es la pobreza como resignación. Y es la más violenta pérdida que uno puede tener de la libertad, ¿no? O sea, convencer a la sociedad que está condenada a una pobreza perpetua. Eso no se llama peronismo. Eso se llama pobrismo. Eso se llama pobrismo. Es una ideología. Es una forma de vivir la vida. El pobrismo. El kirchnerismo hace 18 años que apela al pobrismo. Nos va cocinando de a poco como la rana hervida que le gusta tanto a Lucas. Hoy lo dice Berni. Lean lo que dice Berni en Infobae. Dice, volver a Perón. Es el título que le puso. Volver a Perón es recordar que gobernar es generar trabajo. Y no eternizar planes sociales. Perfecto. Tenés razón, Berni. Pero tu gobierno entrega 31 millones de planes. Avisale a Arroyo. Avisale a Alberto Fernández. El problema de fondo es que el peronismo se ha transformado en una gran caricatura. ¿Te acordás cuando Moyano inauguraba bustos de Perón al lado del ingeniero Macri? Y comparto lo que dice Macri. Aunque después no van a decir que va a ser la fórmula Moyano-Macri. Pero yo le decía al compañero, 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 es más peligrosa la foto con compañero gastronómico y con Macri. Es un rey, compañero. Unos dicen que son peronistas, pero lo que se dedican es a manipular la pobreza en vez de luchar por la igualdad de oportunidades. Que Perón marcó varias guías para mí. Qué bárbaro, ¿no? Increíble. Un Moyano-Macrista y un Macri-peronista. Te das cuenta que estoy paída para todo, ¿no? Acá tenés la demostración de que el peronismo hoy es todo y no es nada. Es todo y no es nada. Viste que todos somos peronistas. El peronismo no es nada. No tiene identidad propia. No tiene ideología. No tiene convicciones. Si Moyano va y le chupa las medias a Macri y ahora es antimacrista y después... Hoy el peronismo se convirtió en una herramienta de poder. Es una herramienta para conservar el poder. Ni siquiera es una ideología de ese primer peronismo que había mucho para rescatar. El ascenso social. Parrilli te puede militar con la misma cara de piedra que tiene. La privatización de YPF en los 90 y 20 años después estatiza. El mismo tipo. Mismo tipo. Felipe Solá puede pasar de ser cafierista menemista, menemista dualdista, dualdista kirchnerista, kirchnerista masista, masista macrista y macrista kirchnerista. Porque es Felipe Solá. Hay que hacerse el boludo. No lo dijo una vez que se cusé. Y Alberto Fernández puede ser legislador de cabalo y 20 años después decir que el capitalismo fracasó para chuparle las medias a Putin. El peronismo es así, incorregible. El peronismo es así, incorregible.